Las personas que se han sorprendido en realizando quemas podrían ser encarceladas y obligadas a pagar una multa para reparar el daño, así lo advirtió el secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez. Indicó que las sanciones varían. Puso como ejemplo el daño que se ha causado al cerro Mactumaxa, el cual es considerado reserva natural. Hay multas justamente para aquellos que provocan incendios forestales, hay arrestos, creo que hasta de 10 años si no me equivoco, y también multas bastante considerables, que ya se habla de más de 100 mil pesos por el lugar o el sitio afectado. Entonces esto ya lo ve la ProFEPA, también lo ve el caso de la FEPADA por parte del Estado, algunas otras fiscalías ambientales, y principalmente también la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, quien es la encargada de todos los áreas naturales protegidas estatales. Esta es una de las que tenemos en Tuxtla Gutiérrez, Colindán y también Arzapotal, que es estatal. Pero también hacerlo en zonas urbanas tiene implicaciones legales. El Banco de Policía, así lo dice, también el Reglamento de Protección Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y Murida Urbana, también establece sanciones y también aparece la cuestión del arresto de petróleo. Por ello, fue enfático en pedirle a la ciudadanía de la capital que evite realizar quemas, porque además de ello, se causa un impacto negativo en el medio ambiente. Sabemos que ya hay lachas de viento más fuertes en esta temporada, en este último mes, y ya se aproxima la temporada de lluvias, por eso también la deshidratación que existe en la vegetación. Cualquier fuego que se vaya a dar se va a propagar muy rápido porque existen las condiciones propicias para que se realice. Entonces, esto no nomás afecta a la cuestión de la flora en este lugar, a la fauna, sino también nos afecta directamente a nosotros. Hay mala calidad del aire, existe la contaminación del agua, contaminación del suelo, y pues obviamente esto nos va a generar un segundo problema. A propósito, ante los incendios ocurridos en el Cerro Mactumaxá, anunció que se realizará una campaña de reforestación en las zonas de impacto. Vamos a tratar de hacer ahí una reforestación, ya lo estamos viendo con el sistema de medio ambiente, para hacer una reforestación en el sitio con puras árboles endémicos del lugar. No se puede ingresar a cualquier tipo de árbol, porque bueno, es una natural propiedad, si no rompemos el ciclo ecosistémico. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.